Hola, ¿qué tal? Yo soy Rogelio Séptimo de Proyecto Sopner. Es un proyecto realizado a partir de los sueños, sueños ajenos y recurrentes, en el cual desarrollé una serie de imágenes por medio de una técnica de fotografía sin cámara, en el cual se trata de representar estos códigos que yacen en los sueños de todos, generando un enlace visual a través de estos escenarios en donde las cosas soníricas, las obsesiones, los miedos, todo lo que se mezcla a la hora de dormir y que se genera en nuestro interior, forma parte de esa experiencia. La idea de trabajar con esto fue a partir de los propios sueños míos y surgió como la idea de indagar sobre otros sueños que la gente me fue compartiendo y poco a poco fue creciendo más el proyecto hasta llegar a conformar varias imágenes. La técnica que usé es Papirograma, una técnica que yo mismo estuve experimentando en el cuarto oscuro a partir del contacto de la luz con las superficies fotosensibles y he estado como trabajando ese tipo de procesos para plasmar ideas que no necesariamente tienen que ver con la realidad, sino utilizando como el proceso fotoquímico para empezar a visualizar cosas imaginarias que también se mezclan con la realidad y que tienen como ese toque, que están entre algo ilustrativo, algo figurativo, pero también permanecen elementos de la realidad como son sombras, zonas de sombras, zonas de luces y bueno pues en este caso me pareció como ideal utilizarlo para representar esa información que yace en el sueño y que no es tangible, solo lo comenta uno al contarle el sueño a otro. ¡Gracias!